Martín Medina, a mí me da mucho gusto que retiren la estatua del almirante, teniendo tantos temas y siendo tan rica nuestra cultura ancestral y mestiza, ¿qué vamos a ensalzar a ese extranjero y esclavista? No se trata de ensalzarlo, es una obra de arte de 1877 que fue un símbolo, no el almirante, la Glorieta Colón fue donde empezó el gran proceso urbanístico del Paseo de la Reforma, fue la primera Glorieta que contó con ese monumento, es una obra de arte, tienen que verlo así, no pueden satanizar todo, y que lo que vayan a poner va a romper totalmente con la historia urbanística de la Ciudad de México y de artística. Sí, porque somos incapaces de hacer obras de arte de ese valor y de esa calidad, en este momento no hay quien lo haga ni quien le interese crear una obra de arte de esa estatura, vean lo que pasó con la estela de luz, se podía hacer un monumento precioso, ah no, se tuvo que hacer un mamarracho y el proyecto alternativo, el de la gran bola, una gran esfera o rueda, que también era espantoso, qué trabajo les cuesta hacer una escultura clásica importante que dentro de 100 años digan, oh qué maravilla. Mira, cuando Napoleón construyó el arco del triunfo, es una cosa tan bella, que cuando ya mandan a Napoleón allá a, ¿cómo se llama la isla? A Santa Elena, considera el rey Luis XVIII, qué hacer con el arco del triunfo, pero es algo tan hermoso que dicen, que se quede, y además dice claramente, y ganó las batallas, Fulana, Austerlitz, Jena, todos estos, pero no importó, porque era una obra maestra, aunque ellos destaban a Napoleón. Si a esas vamos, quiten el ángel de la independencia, es una obra del porfiriato, y el porfiriato fue una dictadura. Oye, ¿quién construyó el Palacio Nacional? Fue una obra virreinal totalmente. Y el último piso es el 23, Bueno, ya le tocó a calles. El tercero no, pero los basamentos, todo eso es de españoles. Por eso, por eso no podemos empezar con ese tipo de, son tonterías, son burradas. Aquí, la jefa de gobierno, se dejó llevar por una tontería ideologizada. Ah, Colón y el genocidio. Es una ignorante absoluta. Ahora, no, hagan lo que digan, y se paren de cabeza, Colón es uno de los personajes clave de la historia. Colón sigue siendo un término que divide dos épocas. Podría haber sido un canalla personalmente, y un mal administrador, y un desgraciado, y un asesino, pero es un personaje que no puedes borrar de la historia. Entonces, es tapar el sol con un dedo. Y como somos incapaces de hacer obras de arte bonitas, se nos olvidó, pues no se va a poner ahí nada de esa importancia. Oye, vean cómo perdimos la capacidad de hacer esculturas con la estatua de San Martín. Está horrible, está desproporcionada. Ya no podemos hacer estatuas. Se olvidó el arte de hacer estatuas hermosas. Cállate, están las obras de Sebastián. Pero... No, Pero, oye, de ahí viene la palabra colonizar, vamos a colonizar la luna. No. ¿No? No, colonia, acuérdate, era un lugar donde los romanos establecían un... esta... un... una... una población, una... creaban una población de latinos, precisamente. Por eso, colonia en Alemania se llama colonia. Porque tenía colonia sobre el Rhin o colonia sobre el río Pesté. Era el nombre latino. Y colon es de paloma. Columbo. Columbo. Víctor Morán, el centro está lleno de construcciones que deberían ser destruidas, ya que alberga a delincuentes. Pero como son obras de españoles, las hace intocables y abajo de ellos está lo valioso. No. ¿Y cómo? No. En primer lugar, son muy pocas las que realmente son obras de españoles. No. No. Se han recuperado, hay mucho más del siglo XIX. Claro. Y del porfiriato, todo eso, por supuesto, hay muchísimo. Y ahí sí hay mucha ruina de esa época. No, pero las casas coloniales en general eran mucho más hacia el centro, hacia el Zócalo, y su deterioro era que las destinaban a vecindades. había unos ahí en este cinco, no, cinco de mayo, en dieciséis de septiembre, que eran horrendas, así uno se asomaba y dices, qué barbaridad. Y esas las transformaron, las reconstruyeron y las hicieron en restaurantes, centros, centros nocturnos, cosas bonitas. Sí, y abajo no hay nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque ahí ya era la ciudad de Tenochtitlán, las casitas donde vivía la gente. Entonces, ya no hay palacios ahí, ya no hay pavimentos, ya no hay nada de eso. En cambio de la colonia, pues sí, hay verdaderas joyas, ¿no? Fíjate que estaba viendo la publicidad de el palacio donde estaba la la matriz de de Banamex. es uno que está en Isabel la Católica y Venustiano Carranza, pero que la han convertido en otro museo de Banamex y tiene una exposición de óleos adquiridos por por Banamex durante muchos años, buenísima, colonial. Hay que, es una de las cosas que hay que visitar, además del palacio de Iturbini. Es la casa de los condes de, perdón, es la casa de los condes de Valparaíso y en verdad está bellísima, bellísima toda la, además las personas que te hacen el recorrido les dieron una preparación amplísima y te detallan la vida de los condes y por qué la escalera en dos espirales, los vitrales que hay en la en las cúpulas, no, es, está bellísimo y tiene además un salón en donde te muestran la historia de Banamex narrada por quienes estaban ahí, es una, un trabajo audiovisual increíble. una reunión de consejos se simula para la creación. Antes se llamó la calle de Cadena y exactamente a la altura de Banamex estaba la casa de Porfirio Díaz, ahí es donde vivió casi todo el tiempo y se iba caminando al palacio a trabajar siendo presidente y en el verano se iba al casillo Chapultepec, ahí se lo habitaba casi todo el verano, pero la casa particular del presidente siendo presidente de Díaz estaba ahí en lo que hoy es Venustiano Carranza antes la calle de Cadena. Fíjate que otra casa de Porfirio Díaz porque hasta está la placa es lo que después fue la escuela de odontología y luego una prepa que es un edificio sobreviviente ahí exactamente junto al museo de la plaza mayor del 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 templo mayor es un tiene una torre este cilíndrica y tiene en la entrada hay un mosaico con un águila nacional espléndida todo color y me explican que ahí también vivió Porfirio Díaz fue donde donde estudió mi mamá y una vez que iba subiendo la escalera de mármol blanco pasó uno y mató a quien no iba con ellas que era un pistolero que lo llamaban florecita entonces el pistolero cayó muerto ahí y se desangró y su sangre tiñó de rojo la el mármol blanco de esa escalinata pero también ahí vivió Porfirio Díaz es que la primera que dice Alejandro lástima se destruyó la la derrumbaron pero se volvió famosa porque cuando la derrumbaron fue cuando encontraron los documentos debajo de la escalera que había archivos escondidos debajo de la escalera importantes parece ahora otra cosa porque decía esta persona construyó por españoles no construyó por mexicanos ni un solo español se puso a componer piedras sobre piedra o a acomodar adobes fueron mexicanos los que los construyeron y criollos dueños todo por favor todos esos están en ese libro imposible de conseguir lástima un día me lo voy a encontrar que hizo Héctor de Maulión y Rafael Pérez Gay donde recorren el centro y habría que hacer eso que dices Mario porque esa placa yo por ejemplo no la he visto del águila a veces están escondidas tienes que entrar es un mosaico enorme en el piso entras por la puerta principal de ese edificio que después fue una prepa y ahora es el museo de la autonomía ah claro entonces hay un águila en mosaico de color precioso enorme entonces no es placa entonces ya sé cuál porque la propuesta era ponerle una placa a todos los edificios para identificarlos los tienen en distintas épocas se han puesto no siempre con buena fortuna pero sí luego hay un libro extraordinario que es México de mis recuerdos de Antonio García Cubas donde vienen bien detallados los principales edificios que había en los años 40 del siglo XIX ¿cómo se llama? México el libro el libro de mis recuerdos eso el libro de mis recuerdos sí Susana Arteaga Querétaro ya no luce como antes que era un pueblo hermoso ahora ya parece una ciudad hay muchos extranjeros pero es el progreso metrópoli por favor claro me acuerdo íbamos pasábamos por Querétaro luego llegaba uno a San Luis Potosí que era una ciudad colonial preciosa son metrópolis ahora pues ni modo pero así es eso creo que todos los días se instalan algo así como más de 10 empresas en Querétaro de alto nivel de alto nivel esa es la importancia de Querétaro tecnología ándale sobre todo hay empresas de esas sí antes iban a Cuernavaca ya no se están saliendo de Cuernavaca no problemas pues como no se fue de seguridad se fue de Cuernavaca se han ido todos por problemas de seguridad sí exacto de Cuernavaca